Soy Eliseo Castelo, nací en el año 1945, me vinculé al club a los 12 años, ayudando a Pepe Corrale a acomodar las sillas y el ring para hacer el espectáculo de boceo. De ahí siempre estuve vinculado para una cosa, para la otra, éramos un club muy chico, jugábamos la pelota, después empecé, tuve un poquito de incursión en las divisiones inferiores, hasta quinta división, segunda división, más arriba no porque no servía. ¿De qué jugabas? Delantero. Ya te digo, a los 16 años me incluyeron en una comisión de fútbol, creo que era, para colaborar. Éramos jóvenes y teníamos ganas de hacer cosas. Hasta hoy sigo siendo directivo, interrumpido. Creo que soy el dirigente más viejo, no de edad, el socio más viejo no de edad, sino de tiempo transcurrido. Me he vinculado a muchas comisiones en el club, una de ellas es la comisión de obras, que estuve con varios amigos, hasta hoy estoy siendo uno de los, por razones de enfermedad, que me lo impiden, sino estoy todavía incluido en la comisión de obras. En un momento era el último melón del tarro, y ya estaba en directiva yo, había quedado como síndico y ya estábamos a punto de alquilar el salón para poner fardos a la 30 de agosto. ¿El salón en calle Saavedra? Saavedra, porque no teníamos para pagar nada. ¿Qué año? Y te estoy hablando, 60 y pico, 70. Eso era con la presidencia de Simón Topassini. Bueno, después, un día después de largas angustias, apareció el mandamáj, hasta el momento, Néstor Sencluce, y dice, che, ¿por qué no buscamos de poner una mutual? Nosotros de eso éramos nulos. Pusimos, bueno, vino un señor que era de Rosario, que nos organizó todo, que se yo, todo muy lindo. Hasta que, donde hoy está la mutual, había una casa vieja, que era del club. Bueno, la gesteamos, la pintamos, todo. Bueno, teníamos todo, nos faltaba lo principal, nos faltaba la plata para empezar. Así que salimos a pedir tirolas, era, para pedir, ¿viste? Porque no se podía si no había. Bueno, hasta que conseguimos la tercera parte de los que nos pedía para empezar. Bueno, ahí empezamos de a poquito, de a poquito fuimos trabajando, gracias a Dios, bien. El club se vino grande, se hizo todo esto que está acá, porque esto era una laguna grande con todas cabas. Y bueno, eso era todo lo que había. La primer cancha, esa siempre me acuerdo, la primer cancha de fútbol que hicimos, la cancha tenía 80 centímetros de caída, era un desastre. Habían puesto un tejido todo nuevo, tenemos los pastos altos, bueno, los cortamos y se nos dio por ponerlo en contra del tejido. Bueno, me acuerdo, ya estaba seco el pasto, vino Hermín Doñemi y le prendió fuego. Se quemó todo el tejido. Bueno, pero de esa historia hay un montón, hicimos, acá hemos hecho carrera de autos, carrera de motocross, mille, hicimos de todo. Nosotros, te voy a decir, estas tribunas, abajo de las tribunas empezamos con Bainotti, Becaría, un grupo así de amigos, yo tenía un camioncito, los sábados salíamos juntas de escombros y los molíamos para hacer lucimientos. ¿Me entendés? Entonces, bueno, después, claro, lo hacíamos cuando no teníamos nada. Cuando empezó a salir el tema de la mutual, que esto, que lo otro, bueno, un día parecimos con una tribunita y ya empezamos a agregar, y bueno. Puede ser que algún día podamos hacer algo más. Y cuando Benur ascienda al Nacional B, o cuando Benur se consagra campeón de Sudamérica en básquet, esos logros deportivos, ¿cómo lo... No, no, fueron, decir emocionantes poco, porque llegar a eso fue muy lindo, muy lindo. Lástima que después trajo consecuencias, porque en ese momento se gastaron cosas que no había que gastar. Y bueno, pero bueno, ya estaba hecho. Tengo amigos que son inolvidables, algunos lamentablemente ya no están más, pero sigo... los sigo teniendo a todos. Yo soy una persona que no tengo problema con nadie, ni acá, ni en ningún lado, ¿no? Pero me gusta estar. Ahora estuve trabajando hasta poco con toda la refacción de la pileta, el gimnasio, y bueno, el centro cultural. Pero lamentablemente tuve, hace tres meses que estoy sin hacer nada. Y bueno, esperar mejorar y volver. Si tuvieses que definir a Benur, con pocas palabras, ¿qué dirías? Que es un club de personas, la verdad, serias. Yo tengo... No tengo palabras de agradecimiento a toda la gente que trabaja para el club, en cualquier puesto que esté, porque todo lo hacen a donores. Acá no hay comisiones o particulares que vengan acá para llevarse un sueldo. Vos le diste mucho al club. El club, ¿qué te dio a vos? ¿Qué me dio? Mucha felicidad. Mucha felicidad, mucho... ¿Qué te voy a decir? Un montón de cosas que en la vida fueron pasando, yo empecé en el fútbol, en el 75, era presidente de la comisión de fútbol. Ahí supe lo que eran los jugadores. Eran... Me hacían renegad como locos. Yo traje, lo había traído a Casal, Merich, Ted, una sarta de locos, mirá que... Cómo era Constantino. Venían más para comer el asado que... Venían de Santa Fe con los sábados los bajo el brazo. Así que... Bueno, y ahora estamos... Después de problemas que tuvimos, un tiempo largo, gracias a Dios, lástima que el alma mater se nos fue. Pero lo tenemos Adrián, que es como el... Es como el... Como es for... For nuevo, como el viejo, pero más ligero. No, va para adelante. Es una cosa que no... Hay que seguirlo es... Es imposible. Tiene una voluntad de quererse y lo hace. Yo pienso que el 80% para... Para decirle, papá, estoy acá. Una anécdota que recuerdes... De tu paso por el club. Anécdota. Lamentablemente... Hemos perdido... Una filmación... Yo tenía... Yo era menor de edad. En el año 67, cuando salimos campeones, yo tenía un camioncito Willy, modelo 28. Bueno, en ese camión, lo habíamos hecho un muñeco, le hicimos de todo. Y había toda una filmación. Lamentablemente, eso creo que lo tenía el Pulga Vizcarci. Lamentablemente falleció. No lo encontramos más. Pero después, anécdota... Y puede haber un montón. Puede haber un montón. De las fiestas que hacíamos... Íbamos... Te voy a contar una después. Hacíamos, digamos, con Pichón Bainotti, Hugo Truco. Íbamos los campos de los villanes que nos daban permiso para cortar la chicoria. Cortábamos la chicoria para 400 personas. Y una vez, una de esas cenas, Alberto Mascotti nos había regalado una vaquillona. Y digo, ¿dónde está? Está allá, una colincha, que esto, que lo otro. Y nos fuimos el viernes a matarla. Ya la habíamos enlazado y la estaban por matar y llegó Alberto. ¿Qué están haciendo? Y vos, no, si esa tengo que llevar a la exposición, dice. pero bueno. Pero se llevaran otra. No, sí, sí, era la que estaba al lado. Pero esa estaba más linda. Gracias por la nota y, bueno, espero que podamos estar varios años más y que el club vaya para adelante. Yo quiero saludar a todos los socios, a los integrantes de directiva, integrantes del Consejo de la Mutual y, bueno, que me sigan aguantando. Gracias por ver el video.